La Scots Clapes Este es nuestro segundo proyecto con Mashala para Marset. Habíamos creado un volumen en el ordenador, lo habíamos imprimido, lo habíamos convertido a escayola, de la escayola habíamos sacado cerámica, o sea que de alguna manera estábamos imprimiendo cerámica. O sea, el ordenador y el proceso digital formaban parte de todo este proceso para generar una pieza de cerámica útil como es la lámpara. La Scots Clapes Trabajar con el oro no era una idea de buscar un efecto blink-blink. Trabajar con el oro se trataba de buscar, más bien encontrar, el efecto de la reflexión de la luz en las facetas. Todo esto generaba en el ambiente unas reflexiones con agua que dan y confieren una luz súper cálida. Trabajar con el oro no era una idea de buscar, más bien encontrar, más bien encontrar, más bien encontrar, más bien encontrar. A consecuencia del proceso artesanal te das cuenta que en la primera etapa del proceso, por ejemplo, si con la herramienta le das una pequeña marca, una pequeña muesca en la lámpara, esa muesca no solo la acompaña durante el resto del proceso, sino que la acompaña para el resto de su vida. O sea, digamos que el artesano deja huella de sus manos en la pieza. O sea, es una firma personal del proceso y una firma personal al final de nosotros. Han pasado dos años con la Playbox en el mercado y realmente nadie se esperaba un poco. Nos ha cogido poco por sorpresa el éxito que la lámpara ha tenido. Esto quiere decir que ahora yo sé que la Playbox y ahora también la Scotch Club forma parte un poco de la historia de la familia. ¡Gracias!